a ver hola amigos vamos a esperar que se una la gente bueno si es que alguien se une jajajaja ahí es la raza que se vaya uniendo para que vaya viendo los los edificios de la vida olímpica vamos a esperar que se una la raza raza. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? A ver, está uniendo la raza. ¿Qué tal Memo? Saludos, gracias hermano. Claro, no podemos ir por menos. Jorge, claro que sí, con todo mañana. El Beto damos 77, 87 y me traigo la plata, ok. Claro que voy con todo. Jimena, saludos. Domingo Cruz, saludos. Isamar, saludos también, gracias. Vamos por la medalla, claro que sí, Jorge. Rita, ¿cómo estás? Saludos. Saludos al Diego, hola, Laurita, Putsi, ¿cómo estás? Ediverto, claro que vamos con todo. A toda la raza, ¿cómo se encuentra? Aquí transmitiendo desde la vida olímpica, a ver si ven los edificios ahí. Bueno, ahí más o menos se ven. Ahí está una, no sé si sea alberca o no sé qué sea. Su madre, chorro de raza, ay cabrón. Yo esperaba nada más unos 10, 15. Hola, Natalie. El Poncho Basura. Santana, Sharay. Claro, gracias. Ayeli, hola. Jesús, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¿Cómo no? A Jesús. Jalo, 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 Natalie. El Luisma, ¿qué más a patrocinar, Luisma? ¿Ya qué, güey? Pues ahora sí, ya que estoy en la final, güey. Así todos, me sobran patrocinios. Nada, todo el apoyo es mío, todo, todo. A ver, ¿a qué la competirás? Soy amigo de tu hermano, Dani. Mañana, mañana la gran final, el viernes, o sea, mañana, viernes, a las 9 de la noche, hora de aquí de Brasil, que son las 7 de la noche de hora de ustedes. Ahí para que hagan su carne asada, allá a la raza de Monterrey, y avienten unas chevecillas ahí, tranqui. Para que avienten unos pellejos y unas latas. Bueno, oye, un saludito ahí a Andrea Michelle Marentes. Un saludo muy especial. Señorita, está muy al presente de mí. Un besito. El Jorge. Pues tú nada más pon, güey, pon y yo te la llevo, paga el boleto y te la llevo, no hay problema. Saludos, Erika. Juan. Juan. El Gotsuki. Claro, carnal, lo estoy disfrutando, pero más que disfrutando, estoy aprendiendo, aprendiendo, este, para después, pues hacer más, más cosas, no hay que quedarnos aquí. Saludos al Rergis. A Viole. A todos. A Lebroca. Saludos, compadre. A toda la raza de Monterrey. Saludos. Bueno, ya, ya que están algunos, este, aquí de la raza, pues, güey, la verdad, después de, de lo que sucedió, lo que aconteció, hace ya, la, ah, apenas fue ayer, ¿no? Ah, apenas fue ayer. Bueno, el día de ayer, en la mañana, les quiero platicar un poco de mi experiencia. Eh, fíjense que es bien interesante como uno, cuando, cuando yo comencé el atletismo hace nueve años, hace nueve años, aunque rápido se pasa el tiempo, este, a todas las personas que yo miraba, les aprendía, les decía que, vamos a culmar a hacer eso, ¿no? De repente me encontraba ya en el área de calentamiento y los tenía ahí enfrente a todos, a todos, y decía, güey, ese vato es el Ivanticón, ese vato, el Marcelo Mnicki, ese vato, etc., ¿no? Este, con leyendas que cuando yo comenzaba, ellos ya eran, ¿no? Ellos ya eran. Y de repente ahí hice un click de mentalidad y pienso que eso fue factor clave y fundamental dentro de, de mi resultado. En el momento en que yo digo, ok, ellas son las personas que yo admiraba, pero qué, o sea, ya, son de carne y hueso, tienen dos piernas, dos todo, estamos listos para la batalla. Y en ese momento cambiaron de ser mis ídolos a mis rivales, a mis rivales, y vaya que supe manejarlo bien, eh. Yo, yo, yo al principio les buscaba a todos las caras, las caras para salvarlos, y que, hey, pero me di cuenta que eso, pues, no, no era el camino, ¿no? Todos así como que extrañados, y este vato quién es, y un mexicano aquí, siendo una especialidad europea, ¿no? Entonces, ahí hice click y dije, no, ya, estoy listo para el ruedo, estoy listo para la batalla, y directo, directo al coliseo. Ya entrando al estadio, empecé a sentir. ¿Pero qué hice? Dije, espérate, o sea, llevo entrenando como un animal años, como para ponerte nervioso, ¿por qué? ¿Cuarenta mil personas? ¿Cincuenta mil personas? No son nada. He pasado cosas peores, ¿no? Como que he pasado vergüenzas peores, que no me dejan entrar a un antro, ¿no? Y que entraré, no entraré, etcétera, etcétera. Entonces, ya estando en el estadio, me acuerdo y digo, wow, o sea, la verdad que es un escenario impactante, la persona que no esté preparada para eso, no, 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 la, 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 o sea, todo lo que ha hecho durante un año, dos, tres, cuatro años en el ciclo del equipo preparándose, no vale nada, no vale definitivamente nada. Y, pues bueno, aquí tienen a, 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 pues no voy a decir un ejemplo, pero a, a un, un caso, vamos a decir, un caso, un caso de que, pues que vean que, pues México sí puede, ¿no? México sí puede en, en, en especialidades o disciplinas que, pues no figuran, mientras ustedes se lo propongan, o sea, si realmente es lo que quieren, este, pues adelante, denle, denle, ¿no? Este, muchas veces uno, pues puede poner mil, mil, este, mil piedras uno mismo, muchas veces cree que, 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 o sea, como que depende de otras personas, de que no, que no me apoyaron, etcétera. Les voy a contar mi historia de cómo, de cómo comencé en este último año, que la gente, la gente ni, 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 ni se imaginaba, ¿no? Ni se imaginaba que fuera a, a pasar estos, a estos juegos, ¿no? Al inicio del año, para la gente que no sabía, yo tenía una marca de 72 metros, me pedían en primero 78 la YAF, después la ajustan a 77, y pues estaba un poco lejos, para la gente que sabe de martillo, o, bueno, de especialidades de, de campo, pues se, 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 se pueden dar una idea, ¿no? Una idea de, de lo que significa. Y, oye, pues, o sorpresa, ¿no? Viene el mes de abril, yo me estaba preparando con todo, con todo, y, pues, pues doy la marca, ¿no? Para esto, bueno, tenía que esperar una ratificación que duró un mes y medio, y, pues, yo confiaba, ¿no? Yo para eso tuve que prepararme como si me hubieran dicho que sí. No, sí. Ya clasificados a, a los Juegos Olímpicos, pues, ahora la gente, bueno, pues, había gente séptica, ¿no? Pues, se va a ir a pasear ese güey, pues, ¿qué? O sea, sí, la hizo, pero, pues, un lanzamiento, etcétera, ¿no? Y, y, y uno va cambiando sus objetivos. Primero era, bueno, si vamos a juegos, chido, si clasificamos, después de eso, oye, pues, tenemos la posibilidad de clasificar, pum, oye, ya clasificamos, bueno, vamos a participar, esas experiencias, etcétera. Y luego, ya conforme iban pasando los meses cercanos, oye, no, y, yo quiero meterme a la final. Bueno, ya estando a la final, pues, no, no les digo qué he estado pensando en, en estos momentos, pero, pues, como ya vieron, todo puede pasar. Inclusive, ayer a, le conversamos la historia, al favorito que venía aquí, al polaco, el Power Fight Deck, no pasó a la final, no pasó. De esta manera, quiero, quiero que, que, hacerles, hacerles ver más o menos qué tanto pesa un escenario de, 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 de este, de este tamaño, eh. De verdad que es otro rollo, es otro rollo a la gente que, que sueña con ir a unos Juegos Olímpicos. Cuando ya están aquí, neta, neta, no es nada. O sea, la, la cantidad de cosas que tienes que hacer o sacrificar o comprar o, o tú invertir, no se compara en nada a estar aquí, a estar en la elite mundial. Es otro rollo, es, no, no. O sea, créanme que yo ahorita, si yo ya venía con una mentalidad de, no importa lo que pase, yo voy a hacer lo, lo que tenga que hacer y voy a ejecutar todo de manera, como lo he entrenado, ¿no? El, ahora, digo, madre, o sea, no me importa si yo me tengo que pagar todo, yo, el año que viene hay campeonatos del mundo y el siguiente ciclo límico, yo quiero ser medallista seguro. Ahorita, seamos sinceros, tengo 22 años, para la gente que no sabe, realmente para una disciplina, una especialidad de este estilo, pues es, es, es complicado, es complicado que a estas edades se tenga excelente resultados, pero bueno, pues aquí estamos haciendo la diferencia, estando en la elite mundial. Creo que soy uno de los más chicos que están competiendo en la final, a excepción del de Qatar, creo que es un año, es un año menor que yo. Este, pero bueno, pues ya, ya estamos ahí, ¿no? Estamos en el ruedo, entonces, también quería hacer esta transmisión en vivo porque, oigan, tengo mil mensajes de todos. La verdad que yo me quiero, quiero dar el tiempo a contestar cada uno de ellos, uno por uno, no les quiero contestar cualquier cosa, ¿no? Porque si ustedes están tomando el tiempo en escribirme, pues oye, yo siento una, pues una responsabilidad, ¿no? Pues de responderles, de responderles de igual manera, ¿no? Así como ustedes toman el tiempo de escribirme, de apoyarme con un simple vamos, créeme, es suficiente, es suficiente, ¿no? Este, me animan, me animan, me animan definitivamente, y además te das cuenta que vas a hacer unas cosas bien. Oye, este, tienes un objetivo y luego se empieza a sumar gente, eso es súper divertido, ¿eh? Súper divertido que más gente se empiece a sumar al carrito, o sea, y luego cuando ya tú eres parte de esto y ves el resultado del mexicano, oye, es un orgullo excelente, es un, yo veo a todos, ¿no? Yo los veo a mi equipo multidisciplinario, que por cierto le mando un saludo a mi compadre Elías Bueno Gómez, mi fisiatra, conózcanlo, a mi psicólogo Luis Carlos Loera, jefe de departamento de psicología en el Instituto Estatal de Deporte. También le mando un saludo a mis dos nutrólogos, ¿no? Ah, espérame, ¿quién llegó aline? ¿Quién está ahí? ¿Lava? ¿Quién es? ¿No sale? ¿Aquí onda, Doc? ¿Qué vido? Ah, no está, ¿por qué? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? El 20, creo. ¿El 20? Sí. ¿El mañana? No, mañana no. El 20. ¿Cómo, cómo? ¿Te acuerdas que nos encontramos en la tarde? Ah, sí. Pero del 20. ¿El 20? Sí, de la mañana. Sí. Ahí está, nos vamos, dale. Ahí, discúlpenme, ahí andaba buscando a mi roomie. ¿Qué me había quedado? Uy, se me olvidó. Bueno, el punto es que muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí, este, al pendiente, en sus mensajes, neta, o sea, lo que recibí este día fue, este día pasado y hoy fue demasiado, demasiado apoyo de ustedes, o sea, neta, no, no sabía que tanta gente estuviera al pendiente. Yo dije, a lo mucho, me ven en mi casa y mis compas más cercanos y listo. Pero no, sí vi que me vio ahí más o menos algo de gente. Este, y sigo siendo el mismo, Rafael. Yo, no, si me ven y me quieren invitar a una carne asada, con gusto, desde el acepto. Este, ahí hay comidilla, no hay paya, repartimos los gastos, ¿eh? Sigo, sigo, sigo con todo eso. No estoy leyendo ahorita los comentarios, de verdad. Ahorita me tengo que poner a leer todos. Este, ah, les platicaba. Entonces, este, muchas gracias a todos ustedes los que me están mandando, este, apoyo. Este, wow. La verdad, digo, no pensé que hablar tanto. Qué bueno, qué bueno que me ha tenido cerca, este, y que supo cómo viene empezando. La gente, ahorita veo ahí que dicen algo de, 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 los del CIDEP. Desde el CIDEP, ¿no? De hecho, me tocó en mi primera experiencia en Juegos Olímpicos, pero juveniles. La raza que estuve conmigo, pues, más o menos sabían qué rollo. Pero, pues, bueno, Juegos Olímpicos de mayores es otro rollo. Otro rollo. Y, bueno, ¿qué les digo? Vamos con todo mañana. Mañana en punto de las siete de la, de la noche. Este, ahí en la televisión los veo, ¿no? Y, pues, ya estamos ahí. La verdad que siento que, como que aún no me cae el veinte en el sentido de que, como que todavía no logro dimensionar totalmente, ¿no? O sea, de la importancia de lo que, de lo que uno, pues, con el trabajo, ¿no? Siempre trabajo, pues, empieza a lograr. Y, pues, también si algún día ocupan ayuda mía con todo gusto, digo, la verdad que mucha gente dice que quiere hacer algo por el deporte en México. Y, pues, no hace nada, nomás que, en palabras, y yo con todo gusto, si algún día les puedo ayudar en lo que se les ofrezca, ¿no? A toda la raza. Ahora sí, a ver, déjenme, leo un poquito los comentarios que, pues, no he leído. A ver, ¡Gracias! ¡Gracias!